En otros temas dijo que no pararía de luchar y su esfuerzo estaba rindiendo frutos. El abuelo chileno que viajó hasta Siria para rescatar a sus siete nietos ahora encontró apoyo en el gobierno europeo que en un principio se le había negado. Andrés Ramírez nos va a entregar más detalles en su informe. El viento corre, se va y vuelve, pero esos pies ni los de nadie se mueven de ahí, no por ahora. El problema mío es que esto es una bomba de tiempos. Ese abrazo es un recuerdo, otra vez están lejos. Los siete nietos de Patricio siguen en un precario campo de refugiados en Siria. Las cosas podrían cambiar pronto. Si no hubiese sido por Chile, Suecia no hubiese tomado la actitud que ya está tomando de decir que sí iban a ayudar a los niños. Los siete pequeños son suecos. Llegaron a Siria con sus padres hace cuatro años cuando Amanda, la hija de Patricio y su esposo Micael, sin avisarles a nadie, decidieron unirse a Isis. Murieron combatiendo hace dos meses. Yo todavía sigo sufriendo por la muerte de mi hija, ¿me entiendes? Porque las catalogan como gente inhumana, ¿me entiendes? Micael, mi hija. Ellos en el fondo fueron seres humanos que cometieron un error. Son niños inocentes y por eso no pueden seguir pagando el error que cometieron los padres. Patricio vive en Suecia. Ahí fue donde primero pidió ayuda, pero dice que se la negaron. Después llamó a su natal Chile y acá a su familia y amigos ya fueron recibidos en la Cancillería, la que en paralelo mantuvo diálogo diplomático con las autoridades de ese país. Hay resultados. Al ser niño sueco, pidieron hacerse cargo del tema de forma prioritaria. Es un tema muy importante para ellos en este momento, paradójicamente, hace un par de días no lo era. Chile está dispuesto a colaborar en lo que sea con las autoridades suecas. Nosotros no presionamos a nadie. Chile ayudará, pero será Suecia la que gestionará la salida de los siete pequeños. En Villa Alemana, en tanto donde nació el abuelo y donde sigue parte de su familia, habrá una marcha este viernes para pedir el rescate. El tiempo se acaba en el campo de refugiados en el que están. Mueren niños todos los días por falta de alimentos y salud.